y decía Estoy muy agradecida todos se preocupan por la hora del tiempo y esta noche me hice a través de ustedes para mi hijo todos buscaban la ciudad de Belén donde Jesús recién había nacido en el lejano oriente aún en camino dos reyes magos conversaban y por fin llegó el día tan esperado en que los reyes llegaron a Belén los magos abrieron sus cofres y le ofrecieron las dones que había acordado Jesús sonreía dulcemente para él todo era hermoso y podía ver sus corazones de pronto apareció el rey de los ojos verdes pero no traía nada de las manos no traía nada de las manos no traía nada de las manos soy el rey de la energía pero no traía nada de mis ojos ahora podré ser tranquilo pues he visto lo que nos estaba permitido los primeros reyes los reyes regresaron a sus países por caminos diferentes solo Cusi el de los ojos verdes empezó a sembrar por todas partes el verdor de la esperanza sincera seleccionada Soledad Adios Dios en la Humana ¡Gracias! ¡Gracias!